Este viernes se estrenó el capítulo número 5 de Pokémon Horizontes. En el capítulo anterior, Fueko se perdió en una isla de Kanto, donde conoció a Rod y ambos comenzaron a forjar un vínculo destinado a perdurar. Además, el niño tuvo su primer encuentro con Liko, donde contó algunos datos sobre su extraña Pokébola, como que pertenecía a su abuelo y nunca nadie pudo abrirla. Los boltonautas fueron a esa isla porque su nave fue saboteada y necesitaban arreglarla. Además, se hizo oficial algo que se venía dando a entender en los capítulos anteriores, y es que Fried es en realidad un profesor Pokémon. En este nuevo episodio, el grupo permanece en la isla mientras intenta arreglar las roturas de la Brave Asahi. Durante la noche, Rod se escabulla en la nave y es descubierto por Capitán Pikachu, que con un ataque eléctrico neutraliza al joven y alerta a la tripulación. Mientras subía a la nave, vimos cómo tanto la Pokébola de Rod como el collar de Liko volvieron a brillar tras acercarse uno con otro. Cada vez estamos más cerca de saber cuál es su relación y hoy nos dieron algunas pistas que van a ser clave. La tripulación reconoce a Rod, al menos los que ya lo habían visto, como Liko y Fried. Rod pregunta por qué fue Coco y se le escucha cantar la canción que le escuchó al propio Pokémon en el capítulo pasado. El inicial, mientras duerme apaciblemente y ni se entera de la presencia de su amigo. Al menos no hasta el otro día, donde ve unas vallas que Rod le dejó y vuelve a salir de la nave para buscarlo, pero esta vez no se cae como el capítulo anterior, sino que se tira decididamente. En la isla, Rod, Liko y Fried se encuentran con la abuela de Rod y descubren cómo se vivía en ese lugar. Allí, los Pokémones deambulan libres, no hay entrenadores Pokémon y la isla entera parece vivir en una especie de armonía o equilibrio. Volviendo a Fuecoco, el inicial camina por la orilla cuando se encuentra sin querer una mala señal. Amethy y sus secuaces subieron hasta la superficie con su submarino y están buscando a Liko para obtener su collar. Así, el tipo fuego corre a intentar avisar a sus amigos. Sir, uno de los exploradores, consigue ubicar la nave de los Volteonautas y se dirigen allí en sus Pokémon voladores. Mientras están en el aire, Fried y los demás son avisados por Fuecoco y logran ver a Meteo volando. Suficiente señal para que el profesor Pokémon se dirija allá con su Charizard. Liko y Rod, mientras tanto, se dirigen al bosque. Allí, se muestran asustados por la situación hasta que sus Pokémon los convencen de ponerse en acción. A ellos, se les unen los Pokémon tipo bicho que anteriormente los habían perseguido. Todo para ayudar a arreglar la nave. En la orilla, Oriya con su Metagross y Murdoch con su Rockroof tratan de hacerle frente a Zip y Konya que tienen a Raidon y Golduk respectivamente. Sin embargo, son rápidamente vencidos. Un poco más lejos, a Meteo y su Corviknight se enfrentan a Fried y Charizard. Más tarde, Konya va al bosque a buscar a Liko, se los encuentra de casualidad y la protagonista decide pelear con ella junto a Espigatito. Rod y los tipo bicho siguen su camino para ayudar a los demás. Así es que una vez allá, con la seda de Widow y Glycaterpie, más los cortes de los Sizer, lograron poner a flote de vuelta a la Brave Asagi, dejando la lista para volar y seguramente con la intención de tratar de escapar de los exploradores. Ahí es cuando ven llegar a Liko, ella y Espigatito salieron victoriosos en Tecoña, venciendo nada menos que a un Golduk. Espigatito así se está convirtiendo poco a poco en un Pokémon cada vez más confiable para su entrenadora. Primero, deja entorpecido a Raidon para escapar en la escuela. Luego, nula la vista de Skarmory con un follaje para irse y ahora, sin medias tintas, directamente deja fuera de combate a Golduk. Por su parte, Sir deja muy dañada la chance de Molly, quien intentó tomar el lugar de sus compañeros en la batalla. Ahí es cuando Rod y Fuecoco se disponen a detener ellos mismos al explorador y su Raidon. Al principio, Fuecoco no puede usar lanzallamas hasta que recurren al arma infalible, cantar. La canción que cantaron antes, juntos los amigos, ahora la utilizaron en modo motivación y así Fuecoco pudo lanzar su primer ataque de fuego hacia Raidon. Antes de ver qué ocurría con el Pokémon de Sir, Amethy aprovecha la distracción para ir a por Liko con su Corviknight. Y ahí nos deja el capítulo 5. Eso sí, los avances de la semana próxima nos dan mucha información. Según podemos ver, sin más dilación, la Pokébola de Rod está por abrirse, igual que lo hizo el collar de Liko cuando ella estaba en peligro la primera vez en aquella pelea fuera de la Academia Zekei. Ambos objetos brillan y podemos ver la misma imagen que aparecía en el tráiler de la serie con el destello de luz en el cielo. Si nos guiamos por eso, en el tráiler, el siguiente fotograma muestra la cara de Rayquaza Shiny. Así también, el Pokémon legendario había aparecido en los avances del capítulo 2. Otro dato al respecto es que circula una imagen en las redes sociales que supuestamente es del próximo capítulo y es esta. Por supuesto que cada uno saque sus conclusiones. En el avance, además, se puede ver a Cerulech cagando a palos a Esprigatito y Fuecoco sin piedad. Y parece que eso es lo que despierta a los amuletos para que comiencen a brillar. Sin mucha más info, pero me hace pensar que esto se parece a Cell matando a Android 16 para que Gohan se enoje. Por último nos muestran a Humble. El explorador que habló con Amethy antes está dirigiéndose a una serie de rocas o minerales. ¿Tendrán que ver con la teracristalización? Hasta acá el video de hoy. Si te gustó, puedes darle like y seguirme para más información sobre Pokémon Horizontes y otras series. En general, me divierte leer teorías sobre sucesos de la serie y me sorprendo con lo mucho que sabe la gente sobre Pokémon. Así que si querés dejar tu teoría en los comentarios, con gusto te leo. ¡Suscríbete!